Nosotros sí hemos aprovechado al máximo todos los contactos que nos ha podido brindar la Casa de Compensación. Hablemos de productividad. Las organizaciones conectadas se han expandido más en los últimos cinco meses que en los últimos cinco años. Por eso, con el programa Conexiones y Redes Empresariales, acompañamos a más de 300 empresas con espacios de aprendizaje y de conexión. A ver, nosotros con los programas virtuales nos ha ido muy bien. Es más, para mí ha sido una facilidad enorme. Nosotros podemos estar hablando de que hemos tenido un crecimiento de un 30%. Y gracias a las capacitaciones que nos ha brindado la Caja, ya podemos gozar de que nos hemos estructurado. Somos una FIME ya con departamentos administrativos. Conozca todo el ecosistema de productividad en colsubsidio.com.